Bueno señor productor, veamos ese asunto de los dos menores de edad que se salvaron de morir luego de que la camioneta en la que viajaban se volcó tras perder pista, sucedió al norte de Guayaquil. El hecho fue captado por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Veamos. La Seguridad Ciudadana Lo sorprendente de este caso es que luego dos menores de edad se bajan del balde de la camioneta asustados. Es decir que los pequeños viajaban en esta parte del vehículo y milagrosamente no se cayeron. Asimismo ocupantes de la cabina se bajan ilesos. El hecho fue captado por una de las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, entidad que comunicó rápidamente a la Autoridad de Tránsito Municipal. En otro suceso, el sistema captó la caída de varios árboles en la avenida Isidro Ayora, al norte de la urbe, producto de las lluvias y fuertes vientos. Esto ocasionó el corte de la energía eléctrica en el sector y congestionamiento vehicular. Minutos después llegaron agentes de la ATM, así como personal de la empresa eléctrica de Guayaquil y el cuerpo de bomberos para la remoción de las ramas y troncos de la vía, informó Luxiora Salazar.